Vea, como este mes en Colombia es el mes del amor y la amistad, entonces vamos a hablar de amores. Amor, 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 hablemos de amor. Vea, cuando uno entra al seminario ya pues bastante, bastante grande. Yo entré, como ya les conté, a los 32 años, pues uno ya ha vivido muchas cosas. No es como los muchachos que entran a los 17 años, salen del colegio y para allá. Uno ya, bueno, ya tiene sus experiencias. El Guandamal. ¿Cómo les parece que yo tenía una novia que era de una finca? Y ella bajaba los fines de semana con el papá o con la mamá a hacer vueltas y se quedaban de sábado para domingo y se iban para la finca toda la semana. Entonces, de ese sábado por la tarde ella pedía permiso y por la nochecita salíamos así a un bar a tomarnos alguna cosa y bueno, a charlar. Y uno aprovechaba por ahí y se daba los piquitos, que eso era una cosa como muy sana en esa época. Uno no pensaba más allá. Muy bien, tenía yo pues mi novia y estaba muy contento con esa novia, muy contento, muy contento. Pero uno es agayudo. Resulta que apareció otra por ahí que fue de la ciudad a pasar unas vacaciones por allá y empezamos a hacer como una amistad, charlar, palabreo va, palabreo viene. Y la cosa iba como fluyendo. Entonces yo me fui interesando también con esa otra y resultamos pues que es que de novios. Viejo sinvergüenza. Entonces yo le tiré cálculos a la cosa y dije, vea, esta que viene los fines de semana, la otra no viene sino en vacaciones, tal cual más dicho. Yo cuadré la cosa y yo veía que sí me daba para tenerlas enredadas a las dos. El caso es que cualquier día llegó la de la ciudad, llegó así un miércoles. Entonces, listo, nos fuimos para el bar, a charlar, estábamos muy bien, muy junticos, dialogando y bueno, muy enamorados. Cuando llegó la de la finca y entonces fue allá al bar, le dijeron, ah, él está allá en el bar. Entonces fue a preguntar y le dijeron, véalo allá. Y entonces se dejó ir a lo que venía cerquita y vio que yo estaba ahí pues con esa otra. Y en la situación que estaba, ella se puso muy brava y se le notó la bravura. Y volvió como un toro y se fue, brava, brava. Y entonces esta que estaba conmigo también vio la cosa y dijo, ¿y esa quién es pues que se fue tan brava? ¿Qué es la confianza que usted tiene con la peladita? Ninguna. Es que usted tiene otra y nos están enredando a las dos. Creyó que yo era boba y ahí mismo se paró y se fue. Y quedé yo ahí sin el ternero y sin el rejo. Se fueron las dos. Esas son cosas de la vida. Todas esas experiencias son importantes. Cuando uno atiende parejas que van, que cómo le parece, que vea, que se consiguió otra, que tal cosa, que hablan de infidelidades. Uno se acuerda de esas aventuras y de algo le sirve para uno poder entender, para uno poder aconsejar, para uno poder ayudar. Todo en la vida es bonito y forma y de ayuda a uno a entender. Porque cuando uno pierde dos personas así como me tocó a mí, entonces uno dice, no, esta vaina, así no se puede. Yo tengo que ser más serio. Y uno de todo eso aprende. Les termino la historia. Bienvenidos a Chismeando con el Padre Fernando. ¿Cómo les parece pues que tiempo, pero mucho tiempo después, por el Facebook me di cuenta que la de aquí, de la ciudad, estaba en España, casada por allá con un español. Y tiene unas gemelas muy bonitas. Ahí se ven las fotos y tal cosa. Y nos saludamos ahí por el Facebook. Y bueno, y nos reíamos de las bobadas de la antigüedad. Muy bien, muy, muy bien. La otra, ¿cómo me la encontré? Yo era vicario. El señor arzobispo me envió a una vereda, a una parte rural, a realizar unas confirmaciones. Entonces yo llegué allá con el párroco de ese sector. Y yo fui como delegado del obispo a hacer las confirmaciones. Muy bien. Cuando yo estaba en la misa, pues en plena, en plena misa ya, yo a la parte de atrás yo vi a esa muchacha y dije, eh, esta yo la conozco. Dije, sí, sí, yo tuve la certeza de que ella era. Entonces dije, vea, pues esto. Listo, se terminó la misa. Ella ahí mismo se dejó venir, muy formal, a saludar. Yo la saludé muy formal. Hola, fulana, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hace por aquí? Me dijo, no, yo vivo aquí arriba, en una finquita. Ahí estoy con la familia, con el esposo, las niñas. Y la niña grande, pues se acaba de confirmar. Y fue un encuentro muy bonito, muy bonito. Yo me alegro mucho que ellas dos hayan realizado su vida, que tengan sus familias y demás, que ellas se alegran de verme a mí de sacerdote. Dirán, ese como es de faltón y como es de infiel, es mejor que se vaya de cura. Vámonos a ver.